...y a tan hermosa si fueran iguales todas las mariposas. ¿Pueden pensar en algo que les guste hacer que los haga sentir especiales? A mí me gusta construir casitas para pájaros. A mí me gusta pintar paisajes. Y a mí me encanta cantar. ¿Lo ve? Todos tenemos cosas diferentes que podemos hacer. Y es bello cuando compartimos todas esas cosas con otras personas. Sí. Quizá tú puedas enseñar al bebé algunas canciones. Creo que lo haré. Me gustaría ser una maestra de verdad algún día. Bueno, yo tengo una amiga que es una verdadera maestra. Y sabe muy bien cómo enseñar a cantar. ¿Quieren conocerla? Sí. Me encantaría conocerla. Ay, está bien. Porque ella debe estar por llegar justamente. Ahora. ¡Ay, qué tal! ¡Ya llegó ya! Hola, Ela. Muy bien. Ay, muchas gracias, Ela. Pasa, por favor. Gracias. Es un placer estar aquí. Niños, quiero presentarles a mi muy buena amiga, Ela Jenkins. ¡Hola! Hola, amiguitos. Ela escribe y canta las canciones más hermosas. Gracias, Barney. Muy bien, ahora vamos a sentarnos y a ponernos cómodos. ¡Bien! Gracias. Sí, siéntate. Bien, niños y niñas. Yo viajo mucho en mi trabajo. Y cuando viajo, hago muchos amigos. En algunas ocasiones demuestro mi amistad con un cordial saludo con la mano. Vamos a saludarnos. Y, otras veces, hago amigos con una sonrisa. A ver, quiero verlos sonreír. Eso es. Y muchas veces hago amigos estrechando su mano. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, hay muchas formas de saludar y de conocer a las personas. Y creo, niños, que la amistad empieza justo en casa. Y yo espero que a la primera persona que vean por la mañana, para esta persona, tengan un amistoso saludo. Y a algunos nos gusta saludar con un, ¿Hola? 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 Otros podrían decir un, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otros prefieren, ¿Qué hay, amigo? ¿Qué hay, amigo? En Hawái, la gente dice, Aloha. ¡Aloha! Bien, la gente en Hawái es muy alegre y toca este instrumento. Y en Hawái le llaman, Ukulele. ¿Quieren decirlo? ¡Ukulele! ¡Ukulele! Muy bien. Me gustaría mucho cantar una canción con ustedes. Quiero que lo hagan conmigo y también con este ukulele. Y es sobre la señorita Mary Mack. ¿Me contó bien? ¡Sí, claro! Lo que quiero que hagan es repetir la última palabra dos veces. Mary, Mary Mack. 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 Oh. De negro va. 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 Con botones de plata. 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 En la parte de atrás. 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 Le pidió a su madre. 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 Una moneda de a diez. 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 Para ver elefantes. Elefantes. Saltar sobre un tren. 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 Y saltaron tan alto. 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 Que parecían volar. 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 Y no pudieron bajar. 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 Hasta la Navidad. 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 Y no pudieron bajar. 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 Hasta la Navidad. 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 Ahora vamos a dar palmadas. Así. De empalmadas contra la mano de su compañero. ¿Sí? ¿Entendieron? Eso es. Mary, Mary, Mac. Mac, Mac. O de negro va. Va, va. Con botones de plata. 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 En la parte de atrás. 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 Le pidió a su madre. 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 La moneda de a diez. 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 Para ver elefantes. 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 Saltar sobre un tren. Ahora palmé. Tren. Tren. Y saltaron tan alto. 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 Parecían volar.